Habéis recibido una nueva tarjeta de encargo. ¡Suscríbete al canal! 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 No he sido yo, de verdad. Yo jamás he hecho nada, en serio. ¡Alto! Sois el héroe que han enviado, ¿eh? Tengo un nuevo trabajo para vos. Esos malditos aldeanos pretenden colgar a nuestro jefe. Quiero que le llevéis un mensaje a su jefe. Decidle que arrasaremos su precioso pueblo si no nos devuelve nuestro jefe. ¿Entendido? ¡Pues adelante, es para hoy! ¡Pues adelante, es para hoy! No pienso dejar marchar a ese bandido. No pienso dejar marchar a ese bandido. Ya ha saqueado este pueblo demasiado. Lo tenemos bajo vigilancia en la colina de la taberna. Y ahí se quedará. Así que tendréis que volver a salir ahí y libraros de los amigos bandidos de esa escoria. Hablad con ese guardia cuando estéis listos y os abrirá las puertas. Y yo volveré a mi cabaña. Buena suerte. Voy a reducir esto a cenizas. Igual que en Oakvale. ¡Ah! Dejad de atormentar al prisionero, ¿vale? 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 Perdón? 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 Tudor? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora tenéis que encontrar la abadía en ruinas Guardad el agua Sí, eso está mejor Sí, eso está mejor Sí, eso está mejor ¿Qué pasa? Estoy distinta Esa barrera mágica no estaba antes ahí Explica lo que acabo de encontrar en el gremio Buscadme en las dependencias de Mace Hallé un libro que ayudará ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estáis en camino? Algo no marcha bien por aquí Tengo una tarjeta de encargo Preparaos Esto me pone nervioso Sí, les habéis dado una lección Mi señor Seguro que encontráis algo de vuestro agrado Recordad Los objetos son más baratos cuando una tienda tiene muchos en existencia Seguro que encontráis algo de vuestro agrado La costa Nadie viene Nadie viene de aquí Seguro que encontráis algo de vuestro agrado La costa No, no podéis hacerlo Muertos Ahora están muertos No, no podéis Eso es un crimen terrible No importa quién seáis No importa quién seáis No importa quién seáis Tengo una tarjeta de encargo de vuestra madre Esto es terrible Ya que ha vuelto a capturar a vuestra madre Hoy mismo hablé un momento con ella Me habló de la espada y de la existencia de una llave para acceder a ella No podemos permitir que Jack triunfe Tenéis que impedir que consiga la llave en la Costa Hook Hay una tarjeta de encargo para vos, pero si la aceptáis, debéis dejar de lado los demás asuntos Esto es demasiado importante Bien, y ahora rápido, dadme la taumatúrgica Cuando lleguéis a la barrera de la abadía de la Costa Hook Me pondré en contacto a través de vuestro sello del gremio Si leo el pasaje adecuado, debería desactivar la barrera Y ahora marchaos Habéis recibido una nueva tarjeta de encargo ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Va por nosotros! ¡No! ¡Vamos a morir todos! ¡No! 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 ¡No ¡Gracias! ¡Gracias! Él es el que trabaja para Jack No, intenta confundirte, está... Realmente no hay tiempo para esto, viejo hechicero Acabad el ritual, Mei Me gustaría tener mi llave Ya casi ha terminado Y con el chico aquí será más fácil Así que os habéis escapado de mi jaula Me sorprende que tardaréis tanto Confío en que no perdierais demasiada de esa valiosa sangre vuestra en el intento La llave séptima Demasiado tiempo me habéis eludido Llevad nuestros dos despojos a la cámara Enseguida estoy allí ¿Sorprendido? No deberíais estarlo Solo un idiota se os pondría allá No podéis ganar, chico El mundo pertenece ahora a Jack Me quedé atrás para encontraros Y fui débil Un estúpido Porque no nos podríamos ganar, no podemos ganar, si no lo haría No lo has hecho Hechicero No lo has hecho ¡Suscríbete! A la cámara No es mentira No lo has hecho No lo has hecho Como se ven, no lo has hecho Solo un margen No lo has hecho No lo has hecho Me quedé atrás para encontrar otra vez. Siempre habéis tenido vuestras autoridades, os conozco... ...debería haberos matado entonces. Me quedé atrás para encontraros y fuí de detribución. Me quedé atrás para encontraros y fuí de detribución. ¡Fuí! 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 Me equivoqué. Quizás seáis lo bastante fuerte para vencer a Jack. No tenéis mucho tiempo. Está usando la llave para activar los puntos focales de toda Albion. Entonces, la espada será suya. Y será demasiado tarde. Tratarán de detenerlo. Ninguno de ellos puede. ¿Queréis saber por qué lo hice, no? Quizás no sois más que un cobarde, muchacho. No todos nos resignamos a morir. Para algunos, nuestra misión, la única misión, es eludir la muerte al precio que sea. Parece que fracase. Héroe, he de veros en el gremio. Habéis vuelto. Las cosas están mucho peor de lo que temía. La traición de Maze nos sorprendió, pero tenemos problemas más graves. Jack está tratando de activar los antiguos puntos focales por toda Albion. Hay que detenerlo a toda costa. Os explicaré más a través de vuestro sello del gremio. Y ahora cruzad el portal Kulis. Habéis recibido una nueva tarjeta de encargo. La traición de Maze nos sorprendió, ¿verdad? Hay que detener a Jack. Está activando esas rocas. Siempre pensé que esas cosas eran horriblemente feas. Tampoco quiero morir por ellas. Supongo que primero tendremos que matarlas. Vamos, seguid el camino y girad a la derecha.